Vamos a cambiar de tema, Alberto del Arco, vamos a platicar de algo súper importante que sucedió. Así es, hace unos momentos se lo adelantábamos, se trata de una detención que hubo a una persona, un personaje ruso, quien por tan solo grabar algo por la noche, cuando había toque de queda, fue preso, imagínese nada más que usted se encuentra de noche y está observando hacia las calles y se da cuenta que unos trailers están arrastrando algunos objetos extraños, podrá ser objetos voladores no identificados a manera de platillos, quien sabe, lo que sí es curioso es darse cuenta toda la seguridad que lleva, vean nada más, ahí tiene alguien escoltándolos y no nada más eso, sino que además de que los escoltan por el frente, los escoltan también atrás, incluso un trailer los va acompañando, quizá llevando algún ejército, por si se saliera algo de las manos, y qué les parece, vamos a ver la pantalla completa para que pongan mucha atención en los detalles que tienen estas imágenes, ahí están, vean nada más, qué podrá ser lo que llevan estos trailers. Claro, hay que tomar en consideración también que no se ven más vehículos, está bloqueado el tránsito únicamente para dejarles el libre paso a lo que es este vehículo que lleva... Escuchamos, ¿no? Escuchamos ahí cómo van abriendo camino, cómo van tocando las sirenas, estas patrullas que van escoltando completamente a los trailers. Tiene la forma de muchos de los platillos y de las evidencias que se están grabando ahorita a través de varias partes del mundo, y bueno, si hay toque de queda en Rusia, es porque algo se estaba escondiendo y no quieren que lo sepamos, acuérdate que la información que no tengan los demás es poder para otras personas, inclusive para Maricula. Esto por supuesto son teorías aparentes, porque, bueno, lo platicábamos también fuera del aire, Alberto, que si se trataba de algún objeto de alguna manera más común, más regular, pues no tendrían que haber ordenado toque de queda. Esa es precisamente la parte extraña, y que además a este señor, que no solamente se atrevió a grabarlo, sino a publicarlo, lo hayan encarcelado. Exactamente, no tenían por qué encarcelarlo si no fuera algo importante. Aparte, pongan mucha atención en el objeto, pareciera ser un platillo volador, es completamente metálico. Yo incluso me hago la pregunta, ¿será un objeto partido por la mitad o son dos objetos voladores los que van arrastrando los trailers? No sabemos exactamente, pero sí es sorprendente ver un objeto así metálico. ¿Por qué lo escoltan? Podría ser hasta un carrito alegórico, pero ¿por qué escoltarlo? ¿Qué tan importante puede ser? ¿Podrá ser armamento militar quizá? Esa puede ser otra posibilidad también, exactamente, que es un secreto tan guardado que no querían que se dieran cuenta, y mira nada más, aquí lo estamos dando a conocer. Exactamente, o platillos voladores.